No Limits. Encargados del fitness, encargados del bienestar físico, personal de la persona. ¿Cómo te inicias en esto? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezo? Mira, empecé porque yo lo dejé hace muchos años. Era más jovencita, un poco más jovencita. Ahora sigo siendo jovencita. Entonces lo dejé por mis hijos y volví por mi hijo. Me empujó otra vez que volviera. Empecé ahí hace un par de años y el entreno, que lo encuentre no un sacrificio. Como tantas veces he oído a gente, es que es un sacrificio. No, no, no. Entrenar no es un sacrificio. Depende cómo te lo plantees o depende cómo se lo planteen. Y debete la meta que tú quieras lograr. Claro. Todo es empezar. Es una base. La dieta es lo mismo. Entonces la persona se va motivando, se va animando. Pero lo que no podemos es... Yo no quiero obligar a la gente. No obligo a la gente. Quiero que disfrute con la dieta y el entreno.